A Paula Ordóñez le he apostado 100 pesos al maestro López Doria a que vamos a ganar en el 2024. Estoy absolutamente convencida de que vamos a ganar en 2024 por algo muy elemental, y es que la realidad está siendo pública. Yo quiero agradecerte, querido teacher, por este análisis, y porque además nos recordaste claramente que hay presidentes que llegan y todos se van. Y hay espacios deliberativos desde Echeverría, pasando por varios partidos políticos incluso, y lo que hay que seguir construyendo juntos es un país, México, porque lo único que habremos de dejar aquí, sin lugar a dudas, será en lo posible un mejor futuro para los demás. Déjenme decirles que también va a ser, van a ver al sucesor, porque como va esto, el candidato, la candidata Morena, perdóname, va a ganar la presidencia de la República en el 2024. Gracias, ¿sabes a quién? A la oposición. Gracias a la oposición. Gracias.